La Iglesia Nuestro Hogar se acerca a la Parroquia Santa María porque en este momento se está realizando la presentación de consultoría familiar. Patricia, estás muy atrás, acercate un poquito porque te tapas, Darío. Bueno, buen día, chicos. Bueno, ustedes son las caras visibles, falta Oscar, el marido de Teresa, pero son las caras visibles de estos matrimonios que van a ayudar, quieren y desean ayudar a otros matrimonios. ¿Quién tiene ganas de hablar, de presentar el proyecto? Bueno, vamos a hacer un paneo, a Darío. Bueno, muchas gracias, Marina, por haber venido y desde acá llegar a toda la comunidad, que se vaya enterando de que ahora hay un nuevo servicio que ofrece la diócesis, desde acá, desde la Parroquia Santa María, en este caso, para escuchar a familias que tienen distintas problemáticas. familias en crisis, puede ser matrimonio, puede ser un integrante de la familia, cualquier persona que necesite de nuestro apoyo.